El Chilango Unas palabras del Chilango ¡A disfrutar la fiesta! Salúdenle al blog, salúdenle al blog, saludos niños al blog Ya, ya, ya Entramos a lo que va a ser nuestra gozada 2022 Lo hicimos en el 2023 por trabajo, gracias a Dios Pero es como vamos a empezar nuestro blog ¿Lo empezamos con la familia? ¿Qué le desean? Saluden, a la cámara ¿Todo bien? Ya están los músicos, ya están algunos muchachos Falta toda muchísima gente por llegar Pero es como estamos empezando Lo queremos hacer como todo, llevarle todo lo orgánico De las familias, que convivamos Un ratito de esparcimiento, les van a divertir los niños Los compañeros, la música, la comida Todo, y así es que ¡Vámonos! ¡Vámonos a empezar! 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 No tenemos de peticiones en este lado, mi compañero, se lo mandamos. Así es. Este es el patrocinador oficial de Ismar Pro. Buenas tardes a todos los compañeros de Ismar Pro, amigos, trabajadores, compañeros, familiares. Estamos muy contentos, muy bendecidos esta noche, esta tarde. Esto lo hacemos muy humildemente. Queremos que todos los trabajadores convivan, como Dios debe ser, en armonía. Y que aparte de hacer su posada, que sea algo más familiar, que convivamos, que nos la pasamos bien. Y darles las gracias, porque algo, yo siempre lo he dicho, una parte muy fundamental de un servidor son sus trabajadores. Yo estoy muy contento y agradecido que nos acompañen. Queremos que se las pasen bien, les tenemos muchas sorpresas preparadas. Así es que la tarde es muy amena y todavía nos falta mucho. No vayan a tomar tanto, muchachos. Los muchachos que toman. Vamos empezando ya, porque ya la gente está un poquito más esperada. Y queremos darle las gracias. También mi esposa dice que nunca le invitamos a participar. No son trabajadores, son nuestros amigos, es nuestra familia. Nuestra segunda familia, porque algo que siempre me han dicho los trabajadores, que con nosotros no tenemos esposa, no hay cumpleaños, no hay fiestas. Porque todos esos días importantes siempre estamos trabajando. Y siempre lo dejamos hasta el día después. Y eso es agradecérselo y que sus esposas les hayan aguantado tantos, tantas broncas, que siempre las mujeres andan solas, ¿verdad, Toño? Yo creo que vamos a darles un aplauso, los compañeros, a las esposas de cada uno de sus familiares. Por favor. ¡Suscríbete al canal! Vamos a elegir cinco regalos para que tengan a la mano su boletito, se pongan listos, porque si no, pues van a ahí a checar sus regalos, ¿ok? Entonces, bueno, pues para iniciar, ¿qué les parece? ¿Sí? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que vean que aquí si hay igualdad, vamos a dar, porque eso es para que otra vez se alinen chico a bailar. Javi, la sala y tú el comedor. Para que todos ganen. ¡Un aplauso! Hola, ¿qué tal, mis amigos? Estamos hoy muy contentos. Aquí estamos de gala con nuestros amigos. Estilo único. ¿De Zacatecas? Vaya, chavalones. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Antes que nada, queremos, antes de terminar este vlog, agradecerles que forman parte de las filas de Ismar Pro y de ese music también por el agradecimiento. La neta, siempre nos han apoyado, chavos. Estamos muy contentos. ¿Cómo nos encuentran en sus plataformas, en sus redes sociales? Porque hoy en día es muy importante para que más gente conozca su música y conozca su contenido, ¿no, mis chavalones? ¿De dónde son, antes que nada y cuánto tiempo tienen? Nosotros somos originarios desde Rancho Grande, Fresnillo, Zacatecas. Tenemos una comunidad cerca de Río Grande, Fresnillo y Río Grande. Tenemos apenas dos años con la agrupación. Están pollitos, pollitos, tionitos, tionitos, ¿deí? Apenas tenemos, sin echarle mentira, 20 días que cumplimos los dos años con la agrupación. Y apenas andamos empezando por los proyectos de grabación, todo eso. Hay para que nos busquen en las redes sociales, nos apoyen, Estilo Único de Zacatecas en todos lados. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, todas las plataformas ya estamos disponibles y tratamos de sacar nueva música para todos ustedes. Es muy importante nosotros como Zacatecanos que apoyemos al talento zacatecano porque la verdad que en Zacatecas, y no hay a veces en Zacatecas en todos los aspectos, pero en Zacatecas hay mucho talento y les pedimos por favor que apoyen todos esos pequeños aprendizajes y que sueñen y que los sueños se cumplen, mi compa. La vida da muchas vueltas, ¿sí saben verdad? Sí. Hay que darle muchachos, la neta, se la sacan muchachos. Muchas gracias, la verdad. Algo con lo que quieran cerrar, amigos. Yo más que nada no me gusta, no me queda más que agradecerles porque nos han apoyado, la verdad. Y créanmelo y aquí en adelante forman parte de este Music Isma Producciones. Pues agradeciendo de igual manera a nuestros amigos de Isma Productions, de compadre Chato, de la DC. Pues que pase también, pues aquí se me ha hecho el cósmico, compadre. A mí vengase. No, 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 no. Se lo apliqué, compadre, se lo apliqué, compadre, se lo apliqué, compadre, se lo apliqué. Padrito, compadrito. No, pues camina a los de la DC que hoy tú viniste, compadre. No, pues andando, compadre, se van a la playa. No, 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 no. Ah, se van a la playa. No, gracias. Y felicidades por esta bonita fiesta, compadre. Siempre contentísimos de que nos invite y aparte disfrutar y ver cómo la hermandad entre su equipo. Por eso se refleja en los escenarios. Gracias. No, gracias a ustedes, muchachos, pero la verdad estamos muy agradecidos. Y créanmelo que no es de palabra. Estamos centrados, ¿sí o no, compadre? Estamos listos. Ya firmamos, ya, compadre, ya, casi, casi nos firmamos. Para lo que digan los muchachos. Ah, firma. Eso. Nos despedimos con nosotros, ¿son? Ustedes son. Estiro único de Zacatecas. Está muy fríos. Otro más. Estiro único de Zacatecas. Estiro único de Zacatecas. Que fue fraude. Que fue fraude. Felicidades. Felicidades. El chupes, el chupes. Una pa'l chupes. Una pa'l chupes. ¡Ey, que no le hay clave! ¡San Isidro, ranilla, ranilla! Bueno, pues, así es como hemos llegado al final de esto que fue nuestra posada. Ya en el 2023, que es enero del 2023, la hacemos porque tenemos muchísimo trabajo. Siempre la hacemos en cada enero. En cada enero queremos agradecerle a toda esa gente que nos sigue compartiendo y que nos sigue ayudando en nuestro canal, en esta visión que tenemos, en este nuevo proyecto que tenemos, que es nuestro blog, darle las gracias a toda esa gente de las plataformas, de las redes sociales que nos siguen y que gracias a ustedes estamos ahí y darle las gracias. También quiero agradecerle, este día es muy especial porque hoy celebramos una fiesta pero con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia. Yo le llamo que es mi familia porque la verdad yo creo que la persona que nos conoce, yo creo que el que menos tiene trabajando conmigo es mínimo unos ocho años. Eso habla, tengo gente que tiene de quince años, dieciocho años, veinte años, no son mis trabajadores, son mi familia. Es una parte fundamental de un servidor agradecido con ustedes, con toda la gente que hace posible y que siempre están conmigo y que tienen la camiseta bien puesta. Gracias, chavalones, y nos vemos en la próxima y así es como continuamos. ¡Vámonos! ¡Tenemos tres aguinaldos! ¡Por el mejor! ¡Es el mejor! ¡De todo el staff! ¡En clave! ¡En clave! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo!